mil decoraciones continúa ofreciéndoles el mejor surtido en muebles y decoración para su hogar y ahora en nuestra nueva dirección tenemos más para ofrecerles sala comedor y alcoba closet espejos colchones gabinetes de cocina mesas para televisión almohadas y muchos artículos más para que decores tu casa estamos ubicados al frente del centro médico alonso jaramillo carrera 8 número 1209 teléfono 568 72 50 te esperamos